¡Suscríbete al canal! Es un metroidvania, y los metroidvanias eran y son omnipresentes. Además, todos tienen que estar a la altura de Hollow Knight. Danny Spinner se beneficia, en cierta medida, de ser conservador las similitudes con el clásico Castlevania Symphony of the Night. Serán inmediatamente obvias para cualquiera que haya jugado este último. La historia sigue a Lunais, una mensajera del tiempo encargada de viajar al pasado para advertir a sus descendientes de la inminente amenaza. El imperio de Lechiem es la gran amenaza latente, y al sacrificar su propia existencia, Lunais debe viajar al pasado para asegurarse de que nunca sean una amenaza. A pesar de la gravedad de la trama, la historia está impregnada de una ligera melancolía. Los mensajeros del tiempo no pueden regresar al presente una vez que han usado el Time Spinner para viajar al pasado, por lo que su viaje está teñido de nostalgia y motivado por el sacrificio. Esto se agrava por el hecho de que la madre de Lunais fue asesinada justo antes de que ella emprendiera el viaje. Lo que cambiemos del pasado tendrá sus consecuencias en el futuro. Eso lo sabe cualquier viajero del tiempo. Además, Lunais podrá parar el tiempo durante una breve fracción de segundos reflejado en ese reloj de arena de la interfaz. Que podremos mejorar recogiendo más potenciadores para aumentar su duración para resolver problemas, como llegar hasta una zona elevada usando a un enemigo como plataforma o salir airosa de situaciones conflictivas. Además, Time Spinner saca más partido el uso del tiempo con la historia que con el propio escenario. Habrá tramos en donde apenas variaremos las cosas elementos que bloquean el paso. Y que si eliminamos del pasado, ya no estarán en presente o utilizaremos su habilidad para congelar el tiempo. En otros momentos, especialmente en el tramo final, se explorará el uso del tiempo en combate para avanzar por ciertas zonas. Pero el concepto es genial y aporta un toque interesante dentro de los Metroibania, un género últimamente explotado. Me ha gustado bastante más su sistema de orbes al salirse de la tendencia habitual de armas. Lunais podrá equiparse con hasta dos orbes mágicos que funcionan como ataques normales, aunque mágicos. Una serie de esferas con distintos tipos de ataques, velocidades y elementos. Desde el básico de color azul hasta el electrificado de gran alcance como el de plasma. Lo curioso es que estos orbes subirán de nivel a medida que los usemos. Y se nota. El concepto central de Time Spinner es la habilidad de Lunais. Para pausar el tiempo. Esto es útil en combate aunque tiene una habilidad de retroceso. Pausar el tiempo es una maniobra evasiva más efectiva. La pausa se activa con un botón y se alimenta de arena, que se encuentra fácilmente por todo el mundo. Por otro lado, pausar el tiempo también puede convertir a los enemigos en estatuas, que se pueden usar como plataformas para alcanzar áreas inaccesibles. Incluso se pueden escalar las mariposas venenosas. Después de unas pocas horas de juego, los aspectos ligeros de RPG, de Time Spinner, emergen. Estos giran en torno al poder de Aura de Lunais, que se manifiesta mediante el uso de orbes. Los ataques normales varían entre espadas, bolas de fuego, ráfagas de hielo y más. Los ataques especiales que infligen más daño utilizan la barra de Aura de Lunais. Lunais puede equipar dos orbes ofensivos a la vez, permitiendo que el ataque principal valíe entre una espada y una bola de fuego de corto alcance. Por mencionar solo un ejemplo temprano. Estos orbes suben de nivel con el uso, y es divertido experimentar con diferentes combinaciones. Me hubiera gustado que estos orbes duales interactuaran de maneras interesantes. Pero como se pueden modificar sobre la marcha, nunca te falta la libertad de infligir el tipo de daño que deseas. Y eventualmente los enemigos tienen debilidades elementales. Lunais también sube de nivel, lo que mejora su capacidad de daño. Y el botín es aleatorio y siempre divertido de obtener. Hay suficientes ítems en el juego para que cada cofre recién abierto se sienta potencialmente empoderador. Los ítems pueden modificarse y mejorarse, aunque no se siente necesario profundizar en la elaboración. Y, por supuesto, Lunais adopta gradualmente varios poderes que le permiten acceder a áreas previamente inaccesibles. Estos aspectos proporcionan el impulso típico de... Camper, la zanahoria y el palo, a lo que es, en última instancia, un juego muy conservador. El pixel art es hermoso, pero los entornos son monótonos. Y apagados a veces, algunas áreas son solo interminables pasillos de enemigos. Y mientras que los entornos exteriores son impresionantes y evocadores... Lo mismo no se puede decir de la mayoría de los interiores. Eliminar el atractivo inherente del pixel art, especialmente para cierta generación de jugadores, y el diseño del mundo de Time Spinner pierde su atractivo, especialmente cuando juegos como Ovo y Eikonoclast deslumbran con sus siempre variados temas de nivel. En cuanto a la pura ingeniosidad del diseño de niveles interconectados, Time Spinner puede sentirse rutinario en comparación con la vasta y siempre superpuesta majestuosidad de Hollow Knight. Los diseños de las habitaciones son a menudo repetitivos. De modo que desbloquear un atajo se registra como una conveniencia. En lugar de un cambio de juego, nunca me maravilló el diseño del mundo en Time Spinner. Nunca tuve una nueva comprensión de su interconexión. La nostalgia es un sentimiento poderoso, y el tema de Time Spinner, de destruir la inversión de un personaje en el presente para volver al pasado y arreglar las cosas, resuena bien con su estética arraigada en los 90. Pero para aquellos que no tienen conexión con la era que Time Spinner emula, no hay mucho que amar. Lo disfruté, pero fue un disfrute leve y afectuoso. Un placer nacido de su estilo artístico exuberante, y mi familiaridad con sus ritmos. Está expertamente elaborado, con una comprensión exhaustiva de lo que hace que un juego de este tipo funcione. Pero cada vez más, eso se siente insuficiente en un campo cada vez más saturado de gemas. En resumen, Time Spinner gustará a todo aquel que tenga el gran Castlevania Symphony of the Night, en un pedestal, porque sabe homenajear al clásico de Konami lo suficiente como para no ser un plagio. Y porque aporta frescura dentro de un género. Que últimamente no para de recibir más y más exponentes. No será sobresaliente, pero sigue siendo muy recomendable. Gracias por acompañarnos en esta reseña. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!